El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó el miércoles el despojo, hace un año, de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno, que envió al exilio al acusarlos de traidores y vendepatria. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. En un acto de conmemoración del asesinato hace 90 años del general Augusto César Sandino, héroe nacionalista, Ortega se refirió a los opositores durante las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 300 muertos. Los mismos que en el 2018 quisieron desbaratar este país, son los mismos traidores, vendepatria, apátridas. Ortega comparó a los opositores en el exilio con los expresidentes Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, de inicios del siglo XX, que favorecieron la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua, contra la que luchó Sandino. En febrero de 2023, el gobierno de Ortega excarceló y expulsó hacia Estados Unidos y España a un grupo de 222 opositores, quienes estaban presos y les despojó de su nacionalidad y bienes. También a otro grupo de 94 activistas, abogados y dueños de medios de comunicación. En tanto, al obispo Monseñor Rolando Álvarez le excarcelaron en enero y junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas fueron enviados a Roma, bajo un acuerdo con el Vaticano. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno de Ortega, quien con 78 años gobierna el país desde 2007, con su esposa Rosario Murillo, como líder del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional.